Quiero pedirle a Pao, mi tocaya, que pase a decir unas palabras, ¿sí? Bueno, quienes me conocen, saben que no soy el alma de la fiesta, solo a veces. Y debo decir que fue Roberta quien me enseñó a bailar. ¿Qué? Me acuerdo muy bien que un día me dijo, un día me dijo, muévelo, 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 muévelo. Ven a bailar, ven a gozar, alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando, muévelo, muévelo, es sabroso, muévelo, muévelo, cómo lo haces.